Muy buenas noches Pues como no podía dormir pensando En el Souls, pues Aquí me tenéis otra vez Así que nada, vamos a ver si matamos al boss este que hay aquí Que por descubrir zona no lo vimos El volumen Vale, ahora sí Pero vamos a ver, si quieres quitar el volumen, no, no Ahora Ven Vale Joder Ya me distes Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí las ascuas Vamos a potenciar todas las resistencias Que como no conozco a este bicho todavía, pues no sé qué me puedo hacer Uh-uh Vale, así también Si podemos meternos en algún mundo a matar a alguien, pues nos lo ponemos y ya está Vamos a dejar esa side Vale ¡Wow! ¡No, pero es! ¡Claro, claro! Me gusta así Entonces ahora como tengo poca vida Me como el asco Y me quedo tan ancho Vale, el boss está aquí A la izquierda Es el gigante Jorn Hola Hostia ¡ Punkte, borrón Y me quedo tan ancho Y me quedo tan ancho Y me quedo tan ancho Así también Con unaua ¡No, pero es! Y me quedo tan ancho Ahora sí, tío No le he quitado nada No le he quitado nada Me va a costar este Me va a costar Este es un boss complicado Bueno No me hace ningún tipo de magia A ver Este en vez de que amante la fuerza A ver Aumenta la absorción de daño físico Este tío no me está haciendo magia Me está dando una paliza gitana Y esta en vez de eso A ver Aumentamos la destreza Tío no me está dando una paliza 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 Me voy a cambiar Caballero al lado Sí, porque si no Peso un poco más Mierda, estoy gordo Coño Va Tío no me está dando una paliza No me está dando una paliza Pues me hace mucho menos daño Estoy gordo Pero que hostias Vale Vamos a ver ahora que tal Tengo más resistencia al daño físico Y tengo todo Vale Vale ¡Gracias! 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 Vale, ya le encontré el truco Cuando sacaste que dan en la cabeza Cuando sacaste que dan en la cabeza Ajá Te encontré ¡Gracias! 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 Vamos otra vez Hay que tener en la cabeza ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No se vea como se mata este. Vamos a ver un segundito. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que era esta. Vamos a ver. Que si no, ya no sé cómo coño sería esto. A ver, como no le estoy quitando vida y le he cogido un arma ahí atrás. Yo creo que exponente era arma que nos hemos encontrado. Pero no lo tengo muy claro. Porque mi arma es mejor que esta. Pero a lo mejor con suavidad especial, si no lo podemos, si le puedo hacer daño. No, por probar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está acabada, está acabada. Bueno, pero esa sí. Por lo menos hemos abrigado cómo hay que darle. Uf, no somos fáciles. Nada fácil. Son cuatro segundos los que tengo que cargar. Cuatro segundos para cargar el arma. Son cuatro segundos para cargar el arma. 1, 2, 3, 3 segundos. 1, 2, 3, la cargué, no, 1, 2, 3, 4, ven aquí. 1, 2, 3, 4. Doble BIM, por favor. 1, 2, 3, 4, parrada. 1, 2, 3, 4, por menos tiempo justo. Muerto. Joder. Bueno. Madre mía. Cenamos la hoguera, descansamos. Pues no lo hemos matado. No sé cómo lo veis. ¿Aquí no hay nada? Por cierto, voy a poder mediar mi espada normal. De estas, a más 4. Esta era. Esta era. Vale. Pues no lo hemos cargado. Pobre gigante. Vamos a ver qué nos da. Nuestro amigo, el del santuario. Por el alma de este pobre. Joder. Pues menos mal que ya me ha ocurrido lo de la espadita. Pues porque la he cogido sin querer, si no. Ni cuenta, me doy. A lo primero. No tengo huesos de ceniza, vale. ¿Dónde estás? Va, por aquí. Ahora tú, me mata a otro. Gran machete de yorro. Y el gran escudo de yorro. Prefiero el arma al escudo. Sinceramente. Luego en la segunda vuelta, en vez de las espadas, me cojo lo que no tenga. Y ya está. ¿Dónde está? Por aquí. Eh, qué sueño, Día. Ah, jeez, ¿qué? Eh, tengo para aumentar, no. No sé por qué me doy esto cada vez que vengo aquí, pero... Me quedan cuatro para subir a más cuatro. Oh, qué duele. Diera, saying, bring the stones, and I will do this. Vale. ¡Gracias! 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 Pues no está nada mal, oye. Vale, vamos a por la siguiente parte. Vale. ¡Qué escudo loco! Claro, ya decía yo que no me protegía, qué raro. Claro, no tenía puesta de escudo, coño. Qué muerte más tonta. Ahora sí tengo el escudo, vale. ¡Gracias! 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 Me puse este para que no me... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, ahí está es. ¿Qué pasa? Vale. Pues esto va a ser. Uh, estoy pesado. Uh, uh. ¿Qué es lo que no puedo? Uh, el escudo. Vale, pues va a ser este. Vale. Ahora yo creo que sí. Ahora yo creo que sí. Ah, brújalo con estas. Ahora sí. Ah, brújalo con estas. Vale. Mala. No, no. No, no. No, no. No hacen daño, cuando te cogen en grupo, te violan. No, no. 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 No hay más. No hay más. No. 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 No hay más. No. 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 no me venido el único camino que hay es este hostia que no hay aquí más pues vamos a dejar por aquí tíos vamos a dejarlo por aquí me voy a tomar un hueso de regreso tanto el enlace bueno tíos pues nada pues mañana más de dark souls o neo mañana jugaremos con zillo porque es el día que yo descanso en mi trabajo y si ya me ha dicho que quedaremos juntos un ratillo no me tiene que dar mucho ya no me tiene que dar casi nada no sé cuánto me quedará no 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 bueno pues es lo que hay tíos hala mañana más así que nada tíos suscribiros al canal de twitch por favor buscadme como brujote 777 y nos estamos viendo mañana hasta mañana tíos y nos vemos